No te rías de mi, está muy bien Estoy super bien Oh my god Hola tus compas, yo soy Loli y aquí estamos en Roblox con TheRankolioli Y en el día de hoy casi me atropella una carroza ¿Os imagináis? Pues nada, en el día de hoy, como habéis visto en título y miniatura, os traigo un vídeo muy guay Porque nos vamos a vestir Dios o Panda en 30 segundos, en un minuto y en 5 minutos Vale, a ver que conseguimos hacer Yo tengo miedo, esto va a ser una competición dura porque en 30 segundos ya me diréis vosotros Como me he visto Dios o Panda Vale, había pensado una cosa en este vídeo ¿Te parece bien que antes de vestirnos nos quitemos todos los accesorios para que sea mucho más fácil ponernos las cosas? Porque en 30 segundos, si tenemos que perder el tiempo de quitar los accesorios, va a ser literalmente imposible Vale Tú me comprendes Pues nada chicos, que si os gustan este tipo de vídeos, vale, como el de vestirse de mascotas, challenge, etc Pues esto es lo mismo, pero vamos a hacer un reto así más especial en el que nos vistamos Dios o Panda Que me dejéis un buen like, vale, que estoy un poco disgusting porque yo os dije que quería traer variedad El vídeo de ayer no ha llegado, bueno, lo miré anoche muy tarde y no había llegado ni a los 1000 likes El vídeo ya no tiene ni 10.000 visitas, yo de verdad que lo intento, pero es que subo a Dommi y tiene un montón de reconocimiento y subo otra cosa y no funciona chicos ¿Por qué me pedís variedad si realmente cuando subo variedad no la apoyáis? No lo entiendo Así que nada chicos, principalmente le estaré dando mucha caña a Dommi, aunque una vez por semana traiga algo diferente Los domingos traeré algo diferente, pero el resto de la semana vais a tener a Dommi a full Dicho esto, si queréis también que traiga habitación versus habitación o algo del estilo con la nueva máquina que han puesto en Dommi Dejadme un buen like y dejadme un comentario Y deciros que estoy en directo ahora mismo, vamos a hacer un chat chatting hablando de Operación Triunfo viendo la gala Y luego probando un juego nuevo que es como el Pokémon Super Chuli Así que os invito a que vengáis, lo tenéis en pantalla ahora mismo, simplemente tenéis que tener Twitch Buscáis Lulipop, barra baja, pincháis en mi perfil y ya está, ¿vale? Os creéis una cuenta, le dais al corazón, me seguís y hago directo todos los días a las 8 y media Y también, obviamente, como no, deciros que si compráis Robux, de verdad tengo tantas cosas que decir que me trabo Que si compráis Robux podéis usar el código señorita Luli, ¿vale? Como creadora de Roblox y que me ayuda un montón, ¿vale? Por vuestra compra de Robux Vale, me voy a quitar toda la ropa, dicho esto Además yo tengo que quitarme un montón de cosas El pelo también te lo has quitado ¡Listro y mis amigatos de Twitch! ¡A mis amigatos linda! Lindísima, qué lástima que ahora nos vamos a cerrar, pero... ¡Linda! ¡Qué lindas! Me tengo que cerrar, me tengo que cerrar Me tengo que cerrar Ven, ven... ¡Ay, la gata! De verdad, no falla Vale, andamos Yo es que la casa que he puesto es una casa sin decorar, que es la casa donde hice el restaurante Vale, voy a poner mi casa normal Por cierto, chicos, había pensado que de Rank y yo podríamos mudarnos juntos a una casa Entonces, a ver si ponen en Roblox alguna nueva casa, alguna nueva mansión, la compramos y la decoramos juntos Que sea nuestra mansión, nuestra casa Que tú puedas hacer tus vídeos ahí y yo los míos ahí, porque sea de los dos Un momento que la gata me ha abierto la puerta Tío, ¿qué? Es que tengo un gato que abre puertas Maravilloso Vale, vete para acá Espera, espera, cierra Lo siento, mi gato linda, te quiero Vale, vete para arriba Y tienes un panda, ¿no? No, te lo di Vale, pues cómprate un panda No me hace falta, chaval Vale, sabes cómo es un panda, vale Pues tenemos 30 segundos Déjate ya en el apartado de vestir 30 segundos para convertirte en un panda lo más parecido posible, ¿vale? Voy a poner el reloj Vale, ¿estás preparado? Sí Yo lo tengo ya en mente El tiempo empieza ¡Ya! Vale, 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 vale Yo tardo mucho en cargar las caras ¡No! ¡10 segundos! ¿Llevamos ya 10 segundos? Sí, 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 sí ¡21 segundos! ¡25 segundos! Vale, yo ya estoy ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Ya está! Vale Yo no tengo orejas ¡Ojo palizote! ¡Qué te he dado, loco! Oye, tío, pero no se vale Eres un panda sexy Yo sé que es un panda Esto que es, tío ¡Se lleva un tope esta señora! ¡Mira cómo se encierra! ¡Mira, mira, a ver! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Pero yo no es que soy unos enfadados Vale, oye, no ha estado tan mal la primera ronda Pensaba que no nos iba a dar tiempo a nada Vale, nos quitamos lo que nos hemos puesto Sí, yo ya me he preparado un vestido Un vestido, un traje Ah, vale, vale, pues me lo quito toda otra vez Pero quítate también O sea, te has quitado también Sí, no tengo nada No tengo la ropa No tengo nada Eso, eso te iba a decir Espera, que me estoy quitando yo La ropa La ropa Tarino, tarino Tarino, tarino Pero mira, ya sé que te voy a copiar La cara Hombre, no Vale, guardar el traje como Para disfraz Vale, perfecto Vale, ahora tenemos la cantidad de un minuto Vale, a ver que somos capaces en un minuto Recordamos que tiene que ser una persona Con lo cual, ponle pelo, etcétera Vale, o sea Es una persona disfrazada de panda No es un panda como tal Vale Entonces, vale Aunque bueno, puedes hacer lo que quieras La gente decide, vale Vale, el tiempo empieza ¡Ya! Vale, un minuto Un minuto para vestirme Voy rápido otra vez a la cara Voy a hacerlo Lo lógico ya Es que tarda mucho en cargar Y me pone muy nerviosa Tiene mucho tiempo Vale, rápido Es un pelo así chuli Vale, perfecto Vale, volvemos a poner este No, esta, 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 esta Y luego vamos a ponerle unos pantalones Que tienen que ser de color Negro No, blanc No, tienen que ser negros, claro Pantalones, pantalones, pantalones Me está volviendo a otro lado Me estoy poniendo muy nerviosa En muy poco tiempo ¿Cuántos teníamos para esta? Un minuto Y llevamos casi ya al minuto Vale, vale, vale Es que no encuentro nada Sinceramente Vale, 15 segundos 15 segundos Vale 5 segundos Que mal 3, 2, 1 Ya, tiempo Tiempo ¿Te ha quedado bien? A ver A ver A ver que has hecho Espera, vamos fuera Vamos fuera Vamos fuera Tengo miedo de lo que hayas hecho Te lo juro ¿Por qué, tío? Sal Oh my god Hola, buenas Oh my god ¿Qué pasa, tío? Estás horrible Pero ¿cómo lo has podido hacer tan mal? Mira Es que me he preparado para la ocasión Tío, pero si es que se queda tan mal No sé, chicos Soy yo de panda Pero estás feísimo No me gusta Vale, ¿quieres hacerte tú de panda? Vale, yo también me voy a hacer yo de panda Porque ya tenemos 5 minutos De momento Id votando en comentarios ¿Quién os ha parecido que lo ha hecho mejor? Yo creo que gano las dos rondas, eh No es por ser flipada ni nada Pero Diría que gano las dos Es que de verdad no lo hace muy bien Las cosas como Madre mía, tío Qué tía más tonta Vale Tenemos La cantidad de 5 minutos Y el tiempo Empieza Ya Soy yo de panda, eh Pues, a ver Te puedes vestir de panda Si quieres O sea, realmente Soy yo Soy yo Soy yo de panda Soy yo de panda A ver Vale, voy a ir primero a la ropa Que es lo que se me olvida luego Y General Un pantalón negro Un pantalón negro Vamos a ponerle Este de aquí Que no está nada mal Vale Ahora, ok Vamos a mirar Cosas de panda Uh, qué feo Peo Peo Qué mono Vale, vamos a intentar A ver si se le puede poner pelo Oh, qué mono Qué mono Me encanta Me encanta Vale A ver si encontramos Un pelo parecido al mío Que es algo Una cosa complicada Sí Sí Vale, los pandas Tienen una colita En plan Es negra Pero se la voy a poner blanca Vale Vamos a ir mirando pelos Chicos Que algún pelo Tenemos que encontrar Que vaya bien Este está bien Vale Este queda bien Creo que es el único Que queda bien Pero vamos a ir mirando Igualmente por si acaso Vale Podríamos poner Creo que tú y yo Vamos a coincidir No sé por qué ¿Por qué? Tengo la ligera sensación De que vamos a coincidir No sé No sé Sí, vamos a coincidir seguro Yo te conozco Y tú me conoces Y yo creo que vamos a coincidir No sé Vale, el cuerpo ¿Cómo me pongo un cuerpo así Más redondito Y que quede bien? Porque es que no hay cuerpos así Redonditos De panda Hay uno que es un oso Pero se me va a cambiar todo Todo Ay no Qué mal Qué feo Vamos a ver Es que ya llevamos dos minutos Y ya estoy ¿Sabes? ¿Por qué te ríes? Es que tampoco hay mucho Que ponerle Si lo piensas Es un panda, tío Es que le pongo este cuerpo Y no me gusta Vale, le he puesto el cuerpo Que es de chica Pero que es como más ancho ¿Sabes? No sé dónde están los cuerpos Si quiero Vale, voy a volver a mirar pantalones Para ver si encuentro Unos pantalones mejores Dos minutos llevamos ¿Eh? Ok, ok La cantidad De dos minutos Me he muerto ¿En serio? Ah, vale Ya está Pero no has perdido Lo que tenías hecho, ¿no? No Se me ha cambiado un poco Así feo ¡Ah! ¡Qué le pongo! ¡Qué agobio! Es que yo creo Que esta es la mejor Realmente Pero voy a ver Si hay alguna Que tenga algo de panda Voy a buscar panda Ay no Qué feo Quita, quita Es que no sé Qué más ponerle Estoy Estoy agobiada Pues lo que usted quiera ¿Puedo ponerle Los carteles Esos que ponías tú? ¡Eh! ¡Eh! ¡Puch! El panda está en la nieve, ¿no? Pero tú Pero tú ¿Qué tal? Le pongo un fondo nevado, ¿no? Sí, sí Ponde un fondo nevado Ah, no, no Un fondo nevado, no ¿Dónde hay Bambú de ese? No hay Me he reñado con el oso polar, tío Pero no hay Ningún fondo Que ponerle Le puedes poner uno en plan tropical Pero no queda bien Que ese es el que habrás puesto tú Porque te conozco Te has puesto ese, seguro ¿Qué pasa, tío? ¡Has puesto ese! ¡Me conozco! ¿Cómo te conozco, tío? Pero es que se me pongo... Que no he puesto ese Que no he puesto ese ¿Cuál has puesto? He puesto otro Si no hay otro ¿Hay uno nevado? Tío, ¿dónde viven los pandas? De verdad Ahí con el bambú Y eso ¿Sólo con el bambú Viven los pandas? Tío, no voy a poner cartel Vale, vale No pongas cartel Me está viniendo ahí El agobio Vale Ahí no hay No hay No sé qué más añadirle Es que tampoco Le puede poner aquí Mil cosas, ¿eh? Sí, no sé No se le puede poner aquí De todo ¿Cómo se dice bambú En inglés? Bambú ¿Se dice igual? Con dos os Bambú Hay que dan 20 segundos Pero no hay nada de bambú ¿Y a ti qué más te da? Pero que no hay nada Que no hay nada de bambú 10 segundos, nada ¿Por qué te matas todo el rato? Que no me mata ahora ¿Qué dice? 4 segundos Vale, vale Vale, tiempo Venga Quiero verte ¿Ha salido fuera? Sí ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que has puesto? Estás aquí Hola A ver, vamos a casa Ven No quiero que me veas por delante ¿Qué es eso, tío? Yo no quiero que me veas ¿Qué es eso? Ven, ven Entra, entra No te rías de mí Está muy bien Estoy súper bien Oh my god ¿Qué es eso, tío? Pero si mola un montón ¿Qué va? Pero mira qué cabezón tienes Pues el cabezón que tiene el panda Y he puesto pelo Está súper chuli Pero por qué te ríes Está cien veces mejor que el tuyo, eh Tienes más frente que cabezas Pero por qué te estás riendo de mí Pero tú has visto lo que has hecho tú Lo mío está mejor, eh El mío es yo, tío Es yo panda Tiene una bandana y todo Yo creo Yo no te votaría, sinceramente Bueno, chicos Solo le crece el pelo por detrás Decidid vosotros Es que el que mejor quedaba, ¿vale? Bueno, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Que votéis en comentarios Que no os haya gustado más O sea, yo Y nada de eso Que os paséis por mi canal de tweets Que estará en pantalla ahora mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!